No era coincidencia, yo estaba hecho pa' amarte Si te digo la verdad, contigo será picante Dame un momento más, te pagaré adelante Si te digo la verdad, sé que será suficiente Contigo me quedará, no tengo la razón Para caminar lejos de tu corazón Ese cuerpo tuyo es una bendición Pero no mejor de tu amor Ese burrito a pesar hecho de gimnasio Con sabor de tu piel y me voy pa'l espacio Yo te doy una nota que te vuelve loca Tu boca abrigo como la coja No era coincidencia, yo estaba hecho pa' amarte Si te digo la verdad, contigo será picante Dame un momento más, te pagaré adelante Si te digo la verdad, sé que será suficiente Y quiero tocarte, voy a navegar Como aquella noche que nos fuimos a amar Sonaba museo y comencé a besar Entre tantos planetas donde vine a encontrarte Sabes que solo yo puedo amarte Del tanto ángel secreto nadie sabe Tus labios y los míos fusionarse Y hacer juntos una obra de arte Lejos de tu corazón No me quiero encontrar Somos para la eternidad ¡Suscríbete al canal!